Creo que esta es una gran ocasión para hacer reflexiones profundas. Hoy estamos celebrando 200 años de la justicia ordinaria en nuestro país, 200 años acordes con nuestro Bicentenario. Esta debe ser una ocasión también para hacer reflexiones profundas sobre el sentido de la justicia, sobre el sentido del derecho. Se preguntaba algún historiador del porqué de la justicia y se remontaban sus análisis a las épocas donde en la región del Tigris y el Éufrates surgían acuerdos sociales para regular el comportamiento ciudadano y así garantizar la convivencia. Desde las experiencias del Código de Hammurabi, lo que se buscaba era darle a la ciudadanía, al pueblo, a todos los agentes sociales, un marco de convivencia donde nadie podía estar por encima de las normas que eran heterogéneas, que eran para todos sin distingo y que permitían por esa vía asegurar que nadie pasaría por encima de los derechos de los demás. Si analizamos esa concepción inicial de la justicia, nosotros podríamos llegar a la conclusión que no existe paz en una sociedad si no hay justicia, porque es precisamente la justicia a través del derecho y de las normas la que le garantiza a los ciudadanos un marco transparente y escrutable según el cual puede desarrollarse a plenitud en la sociedad y donde no puede haber alguien que invocando causas externas y ajenas a las contempladas en las normas le usurpe lo que le es propio, lo que le es suyo. Si partimos de esa concepción y la traemos a lo que han sido la historia reciente de nuestro país o lo que es aún más profundo, los 200 años de historia, perfectamente podríamos entender la frase de Francisco de Paula Santander cuando dijo que las armas nos dieron la independencia pero sólo las leyes nos darán la libertad. Ese concepto tan claro y diáfano que hoy lo podemos recordar en estos 200 años de vida la democracia republicana explican lo que dice nuestro escudo, libertad y orden. ¿Por qué libertad? Porque como lo dice el propio Santander, libertad significa el ambiente para desarrollarnos en la sociedad dentro del marco normativo del contrato social. ¿Por qué orden? Porque ahí entra a operar la justicia y la seguridad como valores democráticos, como principios incuestionables a partir de los cuales se tutela y se garantiza la libertad. sin una justicia estricta, rápida, efectiva, cuando los derechos de alguien son pisoteados, si no se actúa con esos elementos, se pone en riesgo la paz. ¿Y por qué considero que la justicia y la seguridad van de la mano? Porque la seguridad está al servicio de la justicia, porque la seguridad que se ampara en el monopolio de las armas legítimas en el Estado es para que sea esa hermana que le permite a la justicia llegar a cualquier lugar a hacer aplicable lo que se ha dicho, lo que se establece en las normas. De ahí que cuando se habla de justicia y de seguridad no se puede hablar de guerra ni se puede hablar de autoritarismo, porque es justamente en una democracia donde la seguridad cabalga siempre con la Constitución en la mano y con la defensa irrestricta, permanente e inequívoca de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Por eso, apreciados magistrados y jueces, hoy podemos recordar muchísimas expresiones de los grandes tratadistas del derecho para entender que la democracia se cimienta bajo ese principio de seguridad y justicia y se cimienta también para tutelar lo que son derechos de los ciudadanos y que nadie, absolutamente nadie, pretenda arrebatárselos. Las concepciones de Rawls sobre la objetividad natural del derecho, sobre la objetividad práctica del derecho y el papel que tienen los jueces para hacerlo aplicable y entender en medio de la heterogeneidad las circunstancias casuísticas puntuales es fundamental. También las apelaciones de Dworkin, cuando señala que en la sociedad liberal, lo que la hace justamente liberal es tener un marco democrático absolutamente incuestionable sobre cuáles son las normas que deben regir el comportamiento ciudadano. Las discusiones filosóficas recientes del profesor Michael Sandel, donde plantea los debates tradicionales del derecho entre el utilitarismo de Bentham y después lo confrontan con los imperativos categóricos de Kant, también nos permiten entender que el mayor imperativo categórico en la sociedad es la defensa de los principios y fundamentos de la democracia que nacen en las normas vigentes y en el orden constitucional. Las propias disquisiciones de Amartya Sen sobre lo que debe ser la justicia social en el marco de un Estado de derecho también hacen referencia a buscar la igualdad ante el derecho como elemento para proteger al más débil y también para decirle al poderoso que nada, absolutamente nada le puede legitimar estar por fuera de las normas. Yo hago estos planteamientos, apreciados magistrados y jueces, porque tenemos que saber leer la historia de Colombia. La historia de Colombia se debe ver, se debe analizar siempre como un vaso medio lleno y no como un vaso medio vacío. Y digo medio lleno porque seguimos siendo una nación en construcción, pero que tiene importantes conquistas, que se ha erguido como una nación con una democracia antigua, con una democracia que pocas veces ha sido alterada en el último siglo, como una democracia que adicionalmente tiene estabilidad jurídica, que tiene un sistema de cortes y que en medio de las imperfecciones garantiza de alguna manera clara que se surten procedimientos para el tutelaje de los derechos. Si nosotros evaluamos esas conquistas y las demos también a una nación que sea descentralizado, industrializado, que ha podido llegar a los lugares más recónditos en medio de una geografía tan agreste y difícil, debemos celebrar estos 200 años como nación. Y es justamente lo que nos hace grandes lo que me trae a las reflexiones de hoy. Son muchas las ocasiones en la historia de nuestro país donde la violencia ha pretendido arrebatarnos ese derecho al progreso, pero siempre ha sido la institucionalidad férrea, la institucionalidad que no claudica, la que nos ha demostrado que la violencia siempre pierde cuando trata de derrotar los fundamentos de nuestra democracia. Así lo vivimos en momentos muy duros a finales del siglo pasado. Así lo vivimos en la violencia partidista. Así lo vivimos después cuando se trató de apelar a ideologías para justificar que alguien pudiera arrebatar la vida, la honra y bienes para tratar de legitimar las supuestas causas objetivas de lo que se llamó y mal llamó la rebelión. Y también debemos decir que con la misma integridad la justicia y las instituciones también enfrentaron las amenazas del narcotráfico, las amenazas que en los años 80 en esta ciudad trataban con las bombas de generar zozobra y de obligar a la sociedad. Pero fueron los jueces, los jueces, los jueces que entregaron su vida, los periodistas, los líderes políticos que pusieron por delante siempre los principios, los que nos llevaron a doblegar a muchas de esas expresiones criminales. Eso nosotros como país lo debemos celebrar. Ahora bien, es cierto que nuestro país ha tenido tragedias por ver grupos armados ilegales que han apelado al terrorismo para intimidar a la sociedad. Si hoy estamos celebrando la justicia, apreciados magistrados y jueces, que hoy también celebremos lo que es un principio inequívoco de todos los que están acá. Y permítanme incluirme como abogado, aunque no ostento ninguna de las magistraturas ni la larga carrera en la rama. Pero todos los que creemos en el derecho tenemos claro, y debemos reafirmarlo todos los días, que no existe en una democracia, ni en un Estado de Derecho, ninguna ideología y ninguna causa que justifique quitarle la vida a un colombiano, secuestrarlo, intimidarlo, extorsionarlo. Porque si nosotros... Porque si nosotros permitimos como sociedad que alguien justifique esos crímenes, lo que estamos es justificando la violencia misma como un mecanismo para tratar de ganar canonjías políticas. Hoy más que nunca debemos entender que en la construcción de esta sociedad que queremos y que amamos, se debe buscar siempre la victoria inequívoca de la paz al alur del artículo 22 de nuestra Constitución. Pero debe ser una paz donde no existan rendijas para la impunidad. Debe ser una paz cimentada en la legalidad. Debe ser una paz donde los colombianos no se sientan humillados por ver a los victimarios enrostrarle su victoria al no tener una condena adecuada. O una sanción social. O por lo menos que pueda tener la proporcionalidad mínima para que las víctimas también sientan que es a través del derecho donde se ejerce una reparación moral y por supuesto también material. Yo hago todas estas afirmaciones porque como colombiano creo que nosotros no podemos caer en los falsos dilemas de amigos y enemigos de la paz en una sociedad democrática. Erráticamente algunos pretendieron poner ese dilema para dividirnos con propósitos electorales. Eso está superado porque los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con las armas y con el terror intimidar a la sociedad. Podemos tener debates de ideas. Podemos tener argumentaciones en la democracia. Podemos ejercer el legítimo derecho a disentir que engrandece la actividad política. Pero lo que no podemos es dejarnos llevar a la confusión de que en Colombia existen ciudadanos de bien que se puedan llamar enemigos de la paz. Los únicos enemigos de la paz, y lo reitero, son los que han pretendido con el terror y con las armas arrebatarle la libertad legítima al pueblo colombiano. Es en ese sentido que nosotros debemos tener claro que en la concepción de una sociedad que transite hacia una paz con legalidad, podemos claramente acompañar y compartir y llevar al éxito a quienes genuinamente han dejado el camino equivocado de la criminalidad y buscan la reincorporación. Buscar esa reincorporación nos tiene que unir porque esa reincorporación es necesaria para el país. Buscar que las comunidades que han sido golpeadas por la violencia reciban la inversión necesaria, también nos tiene que unir. No nos quedemos en los debates menores. Busquemos la evidencia y con la evidencia podemos darnos cuenta que en esos preceptos el país avanza. También seamos claros, si nosotros reconocemos que se debe avanzar hacia esa reincorporación bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, también tenemos que ser implacables oígase bien, implacables con los que pretenden reincidir, con los que pretenden humillar a las víctimas, con los que pretenden pisotear la constitución y la ley y con los que pretenden eludir la aplicación legítima de la justicia en el territorio. Hoy, apreciados magistrados, hemos visto el pronunciamiento de una cuadrilla de narcoterroristas. Aquí no se trata de una nueva guerrilla, no vamos a equivocarnos, se trata de un grupo narcoterrorista que ha contado con el apoyo y el auspicio en su territorio de la dictadura de Nicolás Maduro. Un grupo de terroristas que sabemos lo que pretenden, un grupo de narcotraficantes que ahora tratan de adornar su conducta criminal con discursos ideológicos para tratar de renovar justificaciones políticas. Ni más faltaba que fuéramos a caer en esa trampa. Aquí se trata de criminales que han sido denunciados también oportunamente por la justicia. Hoy es bueno recordar también que fue en abril del 2018, antes inclusive de que llegara yo a la presidencia de la República, cuando en un acto de cooperación judicial con las autoridades de los Estados Unidos, la Fiscalía General de la Nación procedió a la captura de alias Jesús Santrich. Vale la pena recordar que fue el entonces fiscal y el entonces presidente quienes públicamente dijeron que había pruebas inequívocas del comportamiento criminal de ese sujeto. Que ahora no vengan a tratar de justificar sus acciones violentas cuando sobre ellos recae todos esos antecedentes. También es bueno recordar que pasados unos días de ese evento uno de esos cabecillas que aparecía hoy en el video, alias Iván Márquez, también empezaba a dejar de lado el esquema de seguridad y después partió hacia la clandestinidad. ¿Por qué? Porque uno de los capturados en esa operación contra Jesús Santrich, justamente su sobrino, que coopera con las autoridades americanas, empezaba a delatar toda esa causa perniciosa de narcotráfico en la que ellos querían continuar. Que ahora tampoco pretenda apelar a esos discursos solamente de fachada cuando sabe que tiene el rabo de paja de su actividad narcotraficante y terrorista. Esos hechos son buenos recordarlos para que entendamos que aquí no se trata de ninguna nueva guerrilla y de ningún hecho perturbador que los llevó a tomar esa decisión como si se tratara de personas que tienen frustraciones. Todo lo contrario. Ellos huyeron hacia territorio venezolano donde han tenido la complicidad del régimen de Nicolás Maduro y han buscado que ese régimen les siga patrocinando sus actividades y ahora pretenden que con los recursos del régimen planeen ataques contra el pueblo colombiano. No lo vamos a aceptar y los vamos a derrotar institucionalmente porque a este país no lo van a humillar un grupo y una cuadrilla de narcoterroristas. Hoy aquí nos paramos firmes todas las instituciones para defender nuestro Estado de Derecho. Que quede claro también, apreciados magistrados, esa conducta que hoy se apreciaba ostentando armamentos. ¿Y esas armas de dónde salieron? ¿Las adquirieron? ¿Con qué recursos? ¿Esos uniformes los compraron recientemente? Es bueno que ahora tengamos claridad sobre dónde salieron esas armas y los dineros también de esos delincuentes. Esa es una exigencia a la cual llegaremos todos unidos como país. Porque así como he dicho que debemos caminar unidos hacia el éxito de la reincorporación de quienes creen en la verdad, en la justicia, en la reparación y en la no repetición, unidos como país también tenemos que derrotar a estos delincuentes. Hoy, ante ustedes y con estas reflexiones que tenemos como país, quiero también hacer unas precisiones. Esta mañana tuve la ocasión de hablar con la doctora Patricia Linares, después de producido el comunicado de la justicia especial para la paz. Celebro que ya la justicia especial esté tramitando las debidas expulsiones de quienes no solamente han reincidido, sino se han rearmado para desafiar y amenazar al pueblo colombiano. Queremos todos los colombianos que esas expulsiones se den rápidamente para que quede claro que no van a pretender burlarse tampoco, ni de la justicia transicional, ni de ningún régimen en nuestro país. Quiero también ser claro en que hablé con el fiscal Fabio Espitia y le pedí que ante los hechos de hoy, inequívocos de esa reincidencia criminal, se dicten las medidas necesarias para tener rápidamente las órdenes de captura y al mismo tiempo se proceda a buscar las circulares rojas de Interpol. Le he pedido también, respetuosamente, a todos los tribunales que tengan que ver sobre estas causas que procedan rápidamente, porque tampoco es aceptable que un criminal que sale hoy luciendo con una ametralladora, intimidando al pueblo colombiano, pretenda seguir con la condición de aforado. Tenemos que buscar la forma más rápida para quitarle esa condición a quien hoy está amenazando al pueblo colombiano, porque eso es sencillamente inadmisible y no lo vamos a tolerar ninguno de los colombianos y mucho menos las instituciones que estamos acá para defender el Estado de Derecho. Que quede claro, además, que tuve una conversación muy provechosa con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Él sabe de la protección de la dictadura de Maduro a estos criminales. Él sabe, además, lo que pretende Maduro, armar algunos de estos grupos para buscar provocaciones que le permitan a él legitimarse en estos momentos donde ya el cerco cada vez se le hace más notorio y mucho más efectivo. Al mismo tiempo sabe el presidente Guaidó que buscan que estos grupos armados les sirva también de petrimetris desastrería al servicio de las causas criminales, como las propias que han sido denunciadas por los tribunales de Estados Unidos contra criminales del gobierno como Tarek El Aysami. Esto es todo un contubernio y por eso celebro que el presidente Guaidó también haya dicho de manera inequívoca que hará todo lo necesario para respaldar a Colombia y para unirse con un llamado a la comunidad internacional que haga efectiva la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según la cual ningún Estado le puede dar ni albergue, protección o santuario a un grupo terrorista. Queremos adicionalmente que aquí la comunidad internacional rechace categóricamente estos hechos. Queremos y aceptamos y reconocemos que organismos internacionales hoy se han pronunciado en esa línea y eso también nos ilumina como país. Hoy podemos decir que en este encuentro de la jurisdicción ordinaria donde están los altos tribunales de nuestro país, pero sobre todo donde está la Corte Suprema de Justicia, la Corte que ha tenido una historia rica desde la época de nuestra independencia, para que la Corte también se pronuncie con claridad y le agradezco, Presidente Álvaro Fernando García, por ese discurso suyo tan diáfano y absolutamente contundente de que la Corte Suprema de Justicia acompaña al gobierno colombiano, a las autoridades militares y de policía para que haga cumplir la ley frente a estos delincuentes. Se lo agradezco de corazón, Doctor Álvaro Fernando. Eso muestra además no solamente su talante, sino el talante institucional que debemos tener todos en estos momentos donde se pretende desafiarnos. Quiero cerrar diciendo que defender el Estado de Derecho ante estos criminales no es guerra, es la aplicación de la Constitución y de la ley. Que los criminales quieran llamar guerra a sus acciones, pues allá a ellos, pero les va a quedar muy difícil, porque hoy el Estado de Derecho está mejor preparado que nunca para enfrentar esas amenazas. Así como lo hicimos con Guacho, con David, con Cadete, con Jason Orejas y otros cabecillas con los cuales había relaciones incestuosas con muchos de los criminales que aparecían hoy en el video. Así como procedimos con esos criminales, seguiremos procediendo con cualquiera que pretenda arrebatarle la tranquilidad al pueblo colombiano. Apreciados magistrados y magistradas, en este encuentro reafirmamos nuestro compromiso a trabajar juntos, siempre por mejorar la justicia de nuestro país. Como lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra, eso es un trabajo coordinado de cooperación armónica. La ministra Margarita Cabello Blanco, nuestra ministra de Justicia, no solamente representa la solvencia y el conocimiento de la rama, sino que también representa la trayectoria de una mujer que ha pasado peldaño tras peldaño todos los escalones de la rama y que hoy como ministra está al servicio de buscar las mejores políticas para que en esa cooperación armónica tengamos la digitalización que tanto se necesita, que avancemos en la operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, que podamos tener también una mejora del sistema de procesamiento y que mejoremos también la política criminal y penitenciaria para que doctor Álvaro Fernando, con el diagnóstico que usted presentaba, podamos resolver esa situación alarmante y pasmosa de personas que están en las cárceles sin que se resuelva la situación judicial o lo que es aún peor, que tengamos muchas estaciones de policía convertidas en centros de reclusión por la incapacidad operacional del sistema penitenciario. Seguramente no hemos podido un año arreglar todos los problemas del país, ni es posible, pero sí queremos hacerle frente. Queremos trabajar para que esa política carcelaria y penitenciaria sea mejor y sea eficiente. Queremos seguir avanzando en esta cooperación armónica, que todas las cortes, que todos los organismos de control puedan trabajar de la mano con el gobierno nacional en torno a objetivos comunes. Todos los colombianos vamos a trabajar por la construcción de la paz con legalidad. Quienes están en esos procesos de reincorporación genuinamente comprometidos con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, seguirán teniendo nuestro compromiso. Pero cuando decimos que somos implacables con cualquier forma de criminalidad, lo somos porque que no queremos que bajo ninguna circunstancia alguien pretenda con fusiles amedrentar o intimidar al ciudadano. En los últimos años hemos visto el crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos y hemos visto también estas disidencias. Esto no empezó esta mañana. Sabemos que esos han sido retos, retos que tenemos que enfrentar, pero los estamos enfrentando también institucionalmente y estaremos a la altura de las circunstancias. Que en estos 200 años de la justicia colombiana quede claro que hoy más que nunca, como lo muestra esta mesa, la institucionalidad está unida para derrotar a la criminalidad y hacer valer lo mejor de Colombia nuestra democracia, nuestra justicia, nuestras libertades. Muchísimas gracias.